¿Cómo están solicitando? Justamente se abre esta actividad y se trabaje bajo estrictos protocolos. Hoy es uno de los sectores más golpeados por la actual crisis y se encuentra entre el optimismo y el temor de poder continuar. Y en este momento estamos presentando lo que es una nueva solicitud de apertura para lo que es todo el sector turístico. Estamos hablando de la gran gama y diversidad de servicios que se prestan a la hora de hablar de turismo. Estamos hablando del transporte, estamos hablando de los guías de turismo que fueron olvidados en esta pandemia. Estamos hablando de la gastronomía, de los artesanos que venden sus productos regionales, sus productos artesanales y de las comunidades originarias que también ofrecen sus servicios en toda esta gama de prestaciones. Esta nueva solicitud tiene que ver también con el momento que estamos viviendo del receso invernal en que las familias están con un tiempo ocioso para disfrutar con los chicos y en el que Formosa se plantea como una opción bastante interesante en términos de turismo de cercanía, turismo en espacios abiertos, turismo de naturaleza, con un fuerte ingrediente ambiental, de educación. Así que pensamos que es el momento oportuno para empezar a solicitar. Y además, algo no menos importante es que hay un gran sector de la población que ya cuenta con la primera dosis de vacuna. Entonces estamos ante un panorama mucho más alentador para la apertura de lo que es el turismo. En esta primera instancia, estamos presentando la nota, sugiriendo las propuestas que tenemos pensadas y quiénes van a ser los prestadores que van a asumir esa corresponsabilidad en conjunto con el gobierno provincial de la prestación del servicio. Un fuerte compromiso de los empresarios turísticos, de los emprendedores turísticos que se comprometen a regirse estrictamente por los controles biosanitarios que establecen los protocolos del Consejo COVID y que aparte de ello estamos agregando una gama de propuestas también de seguridad.